¿Qué es la concentración de Mar del Plata? Que el compañero estaba haciendo una manifestación absolutamente simbólica de un grupo ejerciendo sus derechos políticos, inclusive. Y bueno, en esta escalada de declaraciones y de acciones represivas ha sido muerto el compañero. Nosotros exigimos justicia y exigimos a la RETA que se haga responsable como jefe político de la ciudad y de la policía de la ciudad. Y destacamos que esto es una política común, lamentablemente, que está prevaleciendo en las fuerzas políticas nacionales, que lamentablemente vamos en una escalada de este tipo y nosotros rechazamos este rumbo y exigimos esclarecimiento de este caso, como a su vez de la acción de la policía en muy numerosos otros casos que tienen otras consecuencias, como por ejemplo el crimen de una niñita unos días antes. Así que tenemos una fuerza de seguridad que está a la mitad abocada a encubrir el narcotráfico y la otra mitad a reprimir a la población. Esto no puede seguir pasando. Así que esto estamos manifestándonos acá, igual que en Buenos Aires. Estamos muy doloridos, muy angustiados y con muchísima bronca porque han asesinado a un militante social, a un compañero de lucha. Nosotros, junto con otras agrupaciones sociales y políticas, estamos manifestándonos para pedir el castigo a los responsables políticos y materiales. Hacemos responsables a Horacio Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por estar llevando una política de mano dura y de represión a las manifestaciones sociales. Es una muestra de lo que quieren hacer con su socio político Morales de Jujuy. Están haciendo lo que hicieron en Jujuy, quieren llevarlo a todo el país. Y es avanzar sobre el recorte de derechos y uno de los derechos elementales que es el derecho a la protesta, el derecho a la manifestación política, a la participación. Entonces estamos con muchísima bronca y pedimos justicia por Facundo Molares.